El Dr. Santiago Vinces, ¿cómo ha sido esta jornada, Dr. Vinces, por favor? ¿Qué ha pasado? Bueno, esta jornada tiene su antecedente anoche. El hecho es que la huelga tiene 30 días. Al día siguiente, al inicio de la huelga, el día 8 de agosto, nosotros presentamos, mediante el Ministerio de Trabajo, una propuesta concreta a la autoridad para atención de demandas económicas mínimas, no máximas, mínimas, y de mejores condiciones de trabajo. Desde el día 8 hasta el día 30, que estuvimos en Chácharas, en el Ministerio de Trabajo, la autoridad nunca presentó una propuesta. Recién ha presentado una propuesta que podríamos llamarla insuficiente, entre comillas, el día de ayer, 3 de septiembre. Antecedente. Cuando usted dice propuestas mínimas, ¿qué significa eso? Quiere decir que nosotros planteamos a la autoridad que a los médicos del Seguro Social nos paguen, al igual que le pagan a un médico en Latinoamérica, en promedio 3 mil dólares mensuales. Cuando decimos propuestas mínimas, es que nosotros le planteamos a la autoridad, si ellos han hecho un incremento que nunca fue consultado con la representación sindical, que en este caso nos generen un incremento de 1.500 soles, que viene a ser 500 o 550 dólares, pero que no llegan ni siquiera al 50% de lo que percibe un médico en Latinoamérica. Esa es una propuesta mínima. Para recordar, ¿cuál es el rango de sueldos que hay de los médicos ahora? Como ingreso líquido, un médico en el Seguro Social gana entre 2.100 y 2.500 soles. Muchas veces la autoridad ha dicho que el médico gana 5.000, 6.000 soles, pero evidentemente es una mentira, porque ahí está considerando lo que es el trabajo de 80, 100 o 120 horas extras, que es parte de un trabajo adicional. Lo que nosotros ya veíamos venir en las declaraciones del día de hoy de la conferencia de prensa que han dado las autoridades de salud, nosotros, recordando al famoso Gabriel García Márquez, concluyemos diciendo que esta es la crónica de una muerte anunciada, porque las mismas autoridades que han estado en la negociación en el Ministerio de Trabajo, son las mismas que estuvieron en la negociación de trato directo, y nunca hubo una solución concreta. De tal manera que nosotros esperábamos que ese día llegara, y ese día ha llegado el día de hoy. Pero lo doloroso y lo penoso es que han tenido que esperar 30 días, 30 días de desatención a los asegurados, para decir, yo no lo voy a resolver, le paso la pelota deportivamente al Ministerio de Trabajo. ¿Quién ha dicho eso? Las autoridades de salud. De salud, claro. Invocando un artículo, que es el artículo 68 de la Ley de Negociaciones Colectivas de Trabajo. Pero aquí ellos no han hecho durante estos siete largos meses de negociación, nunca han hecho un esfuerzo que signifique un real interés por atender la demanda de la profesión médica. El problema es que la institución tiene un presupuesto que es el presupuesto más alto de su historia. 7.150 millones de soles en lo que va de este año. Puede ser más. Pero a pesar de contar con un presupuesto muy alto, muchos de esos recursos se destinan a fines que no son el objetivo principal de la institución, que es dar una buena atención a los asegurados y mejorar las condiciones de bienestar de los trabajadores. ¿Qué fines son esos? Yo les doy un ejemplo. Si usted ve el presupuesto institucional, gastan 19 millones de soles en pagar asesorías. Y pregunto, ¿qué asesorías? Gastan 4 millones y medio de soles en pagar consultorías. ¿Qué consultorías? Gastan 12 millones de soles en pagar servicios no personales. ¿Qué servicios no personales? Gastan 10 millones de soles en pagar un sistema que no sirve. Cuando ustedes le dicen eso a las autoridades de la Seguridad Social, ¿qué les dicen ellos? Que no hay plata. No. Ah, sobre esos elementos que señalamos, simplemente que se quedan callados. Simplemente que se quedan callados. Se quedan callados, señor Chema. Se quedan callados. Y lo que es peor, ni el presidente ejecutivo, ni el gerente general nunca dieron cara para responder estos temas. Pero hay cosas mayores. Yo le digo, más de mil millones de soles de las reservas técnicas están invertidos en compras de acciones y valores de baja rentabilidad. ¿Malas inversiones? Por si acaso haya una pérdida de esos valores y de esas acciones, por si acaso haya una pérdida, han presupuestado 20 millones de soles para cubrir esas pérdidas. Eso es una forma demostrada de malgastar los recursos de la institución. Casi 12 millones de soles en propagandas publicitarias de avisajes periodísticos. Realmente, cuando la autoridad dice que han hecho un esfuerzo máximo, que yo le pongo entre comillas, por atender nuestra demanda, ese esfuerzo con las justas llega a 10 millones de soles. Sin embargo, ellos gastan más de 70, 80 millones de soles en estos ejemplos básicos que le he dado. Hay muchos otros ejemplos más. ¿Qué viene ahora? Porque esto no puede durar tanto. Estamos hablando de un tema explosivo que es la salud pública. O sea, aquí esto no es una cosa superflua. La verdad, me parece increíble cómo se puede permitir que una huelga pueda durar tanto tiempo. Mire, yo creo que lamentablemente hay una inversión de valores en el gobierno. Yo no sé si al gobierno le interesa o no la falta de voluntad o la indiferencia o la falta de sensibilidad de las autoridades y hasta la irresponsabilidad. Porque 30 días de huelga, ¿qué cosas significan, señor Chema? Significan más de 1.400.000 atenciones de consulta externa que se han dejado de dar. Más de 13.000 cirugías que se han dejado de realizar. Quiere decir que a partir, efectivamente, son cifras dramáticas. El problema es que el precio de la vida humana es un poco bajo en el Perú. Me da la impresión. La salud casi no cuesta. Sí, es muy barato. Somos muy baratos. Los peruanos, esto es muy barato. No hay una persona, un don nadie, digamos, entre comillas, no va a meter un juicio en el programa. Entonces, usted es un médico con 15 años de formación profesional, con más de 20 años de servicio y que le digan, te hago la consulta a la vuelta de la esquina. Exactamente. Dígame una cosa. Ahora van a comenzar a negociar con quién, con trabajo, con el Ministerio de Trabajo. Mire, nosotros siempre hemos manifestado que, lamentablemente, las autoridades de salud, por un tema que yo le llamo de insensibilidad ante los asegurados, siempre han estado deslegitimadas. Además, le corresponde al Ministro de Trabajo, le corresponde fundamentalmente al Presidente del Consejo de Ministros y al Presidente de la República atender la demanda de 10 millones de asegurados que aportan con sus recursos en sostenibilidad de esta institución. No son recursos del Estado. Sin embargo, es el Estado el que pone funcionarios. Sí. ¿Y qué funcionarios? Bueno, sí, pues, la verdad es que el usuario, el público, parece que es un convidado de piedras, es nuestra plata la que está ahí, por favor, señor, Dios mío. Mire. ¿Qué va? ¿Cuál es el...? ¿Usted es un intransigente, doctor? No. ¿Usted tiene una intención política para poner en jaque al gobierno? Absolutamente, porque, mire usted, yo creo que es ofender la inteligencia del médico cuando todos los hospitales a nivel nacional en el país están, literalmente paralizados, no hay atención en consulta externa, y pensar que los 8000 médicos tienen una afiliación política de un solo partido, no es cierto, pues. Acá nosotros enarbolamos dos conceptos fundamentales, y hasta tres. El primer concepto que nosotros le hemos llamado es el concepto de dignidad, por el médico y por el paciente. No es posible que el paciente continúe siendo atendido en condiciones precarias, y no es posible que el médico y los otros trabajadores del Seguro Social se sigan enfermando con tuberculosis, con hepatitis B, con hepatitis C, y la autoridad permanece impávida ante eso. El primer concepto es dignidad. El segundo concepto es justicia, porque queremos ganar como gana cualquier otro profesional de la SUNASA, del Poder Judicial, del Ministerio Público. Tenemos 15 años de formación profesional, más de 20 años de servicio. Es justo que haya un sueldo, por lo menos acorde al nivel de alta responsabilidad. Cuidamos vidas y salvamos vidas. Yo soy un médico del servicio de cuidados intensivos, y vemos los pacientes que se entienden. Dígame una cosa, doctor. ¿Ahora viene una ronda de conversaciones con el ministro de Trabajo? ¿Eso es lo que viene? Yo creo que E-Salud ha roto el diálogo, como ellos públicamente lo han dicho, pero en un acto precipitado. Sinceramente, eso yo lo llamo un acto precipitado e irresponsable. Porque en el acta de reunión extra-proceso del día de hoy, están solicitando la aplicación de este famoso artículo 68 de la Ley de Negociaciones Colectivas de Trabajo. Pero que el ministro de Trabajo tiene que evaluar. Yo creo que ni el ministro sabía de esta famosa conferencia de prensa que han hecho las autoridades. Ellos prácticamente se han querido despercudir de un problema donde han demostrado una total incapacidad para resolver el problema. Entonces, ¿qué hacemos con funcionarios que no tienen capacidad para resolver el problema de los médicos? ¿Y qué hacemos con funcionarios que no tienen capacidad ni sensibilidad para atender la dramática situación de los asegurados? Esto le corresponde definir al presidente del Consejo de Ministros y al presidente de la República. Y yo siempre pregunto, no sé si existe algún poder oscuro o algún poder oculto que finalmente termine... ¿Usted cree que puede haber eso? Pero no hay otra explicación. Treinta días de huelga donde la población no es atendida, donde los indicadores de atención en el Seguro Social se han venido al suelo, donde está demostrada de que la gestión, a pesar de contar con altos ingresos en la institución, no han sabido resolver los problemas ni en los asegurados ni en los trabajadores. La pregunta es, ¿qué queda? ¿Qué queda pensar? Algo oscuro, algo oculto sostiene a funcionarios literalmente incapaces. Hemos conversado con el señor Vladimir Oguaro y yo creo que a nivel de PCM está la solución de un problema que realmente viene a ser el 0.5% del presupuesto institucional, que es 7.150 millones de soles. Doctor Vinces, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Esto es altísimamente preocupante. En fin, yo no sé, nos managloriamos de que somos los tigres del Pacífico, no sé qué, hacemos unos esfuerzos enormes, la economía está bollante, etc., etc., y luego pasan estas cosas. La verdad, la persona que se tiene que operar y que no se puede operar, o la persona que tiene que pedir una nueva cita telefónica que demora semanas a veces, no va a entender ese tipo de criterios. Bueno. Gracias.